Sabes corazón Sabes corazón Nada se compara a ti Eres lo que necesito Eres lo que tanto quiero No me dejes vivir sin ti Te quiero por esa fuerza Que me da el corazón Te quiero por ser como eres Por tu gran amor Si, si te quiero Te quiero Te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero Te quiero Te quiero para mi Si, si te quiero Te quiero Te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero Te quiero Te quiero para mi Si, si te quiero Sabes corazón Nada se compara a ti Eres lo que necesito Mi principio sin final Ay, eres tú Te quiero por esa fuerza Que me da el corazón Te quiero por ser como eres Te quiero por tu gran amor Te quiero hasta morir Te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero para mi Si, si te quiero Te quiero Te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí